Una vez que la notaria ha verificado que todos los datos correspondan y que todo se está desenvolviendo de una forma correcta, se procede al preparado de los sobres que van a ser llevados a diferentes lugares. Pero antes tiene que aparecer el notario o notaria para sacarle foto a una de las actas. Posteriormente, esta persona que es el notario o notario electoral, se lleva una de las copias del acta. La segunda copia se quedará con el presidente de mesa. Y a partir de la tercera copia se repartirá o distribuirá a los delegados de las tiendas políticas. El sobre A contiene cinco elementos principales. El acta original con todos los datos del conteo, las listas índices de habilitados y también de inhabilitados, la hoja de trabajo que se utilizó y las actas de nombramiento de jurados en recinto. El sobre B es muy importante porque en ella estarán todas las papeletas de sufragio utilizadas el día de la elección. En el sobre C estará todo el material restante, entre ellas las papeletas de sufragio que no fueron utilizadas y también los certificados de sufragio que no se entregaron.